Música No quiero ver ninguna, no quiero en contradirección ni cosas raras porque tengo un punto aquí en la esquina y en vez de dar toda la vuelta que va a tardar 5 minutos, voy a ir por aquí con la tarda 30 minutos. La vuelta, si hay algo, la voy a ir por allá.